¿Qué es la idea de la acción que haría para resolverlo? ¿Qué hacen nuestros chicos, chicas y jóvenes? ¿Qué hacen nuestros niños? Buscan la alternativa, buscan la solución. Uno de los detalles que observa Ceres en su libro Pulgarcita es que ya no creen en el mensaje de ladarse a encontrar un libro si no lo tienen en su casa o en su escuela. Y ya el desplazamiento no está asociado con la búsqueda de respuestas a preguntas. Lo que está asociado es ¿qué tengo para resolverlo? Como diría el chico del examen, me busco un tutorial en YouTube. ¿Qué tengo para buscar un tutorial en YouTube? Bueno, mi computadora, mi tableta, mi celular. Lo que llevo conmigo. No me desplazo a buscar la respuesta. La respuesta tiene que venir a mí de otra manera. Entonces esta respuesta simpática del papá de este bibliotecario de buscate un libro, todas las respuestas están en un libro, hoy un poco que cae por su propio peso. Por otro lado, ¿qué sucede con las actividades de leer y escribir? ¿Se murieron? ¿Se terminaron? ¿Se acabaron? No. Seguimos leyendo, seguimos escribiendo, seguimos enviándonos mensajes, aunque esos mensajes se conviertan en otra cosa. Seguimos escribiendo y mucho. Nuestros niños y jóvenes escriben también mucho y leen también mucho, pero diferente. Leen distinto, escriben distinto. Y como dice Armad Chantier, la lectura y la estructura hoy en día son nada por la impaciencia. Esto nosotros lo podríamos achacar a nuestros estudiantes, pero fíjense, hagamos un poquito de espejito a espejito y a ver cuántos de ustedes abren una nota periodística, por decir algo, en su celular y la leen hasta el final. Vamos leyendo y buscamos el próximo subtítulo. Pero estamos marcados por la impaciencia en la lectura y en la escritura. Estos buenos, malos, los sabremos dentro de algunos años, pero por ahora es un dato de la realidad. Leer y escribir persisten, pero marcados por este tiempo de la impaciencia, de lo que es muy largo no lo voy a leer. Nos hacemos esos cursos de capacitación donde nos dicen, descarguense este material de 50 páginas. Y uno dice, bueno, ya lo leeré el fin de semana, el fin de semana y el 2025 lo vas a leer. Porque no nos dedicamos tiempo, tiempo de sentarnos. Estamos marcados por la impaciencia de la lectura y la escritura. También en la escritura. ¿Por qué escribimos esos mensajes y decimos, ay, perdón, estoy al sol, ay, perdón, no tengo los sentidos, mentira? Es que no nos detenemos en la escritura. Bueno, no importa si se entiende igual. Esta mezcla entre el lenguaje escrito y el oral, la transformación de los mensajes en audios. Ay, perdón, te mando un audio porque es más rápido. Ay, no se oscila cuando dices, perdón que te mande un audio, ¿no? Porque dices, uy, ahora viene el audio de 5 minutos. Bueno, pero sí hay que tener en cuenta que esto sucede. Fíjense una cosa, esta es una actividad que yo hago en contra de toda norma jurídica, que es tomar fotos a la gente cuando está leyendo en medios de transporte. Esto, y yo lo publico en Twitter, entonces miren lo que hago. Esto sería como una especie de realidad aumentada. Es una capa digital sobre una capa analógica. Veo gente que está leyendo un libro de papel y, subrepticiamente, porque hay gente que, hay escenas lindísimas que no las puedo sacar porque me están mirando, ¿no? Y subrepticiamente les tomo una fotografía. Y las voy subiendo en Twitter y las voy poniendo también en una carpeta de fotos pública con el título La gente ya no lee. Solo lo hago en el transporte público porque es el rato que yo voy y vengo al trabajo. Y entonces capturo unas imágenes que son preciosas. De personas que están leyendo. Fíjense en la tercera. Es la mamá con el nene, Aupa, los dos leyendo. Me hizo acordar mucho a una viñeta de una dibujante española en la que hay en la plaza una mamá leyendo un libro con su nenito al lado leyendo un libro y la otra mamá que está con el celular en la mano le dice ¡Ay, cómo logra que su hijo lea! Me hizo acordar mucho esta imagen que además es una imagen verdadera. Y acá hay unas más. Acá, fíjense, en estas primeras escenas de lectura es claro que están leyendo. Están leyendo un libro. De hecho, en la primera y en la segunda foto hay dos personas leyendo un libro en el mismo vagón del tren roca donde yo viajo. Pero en estas aparecen nuevas escenas de lectura. Es decir, la chica que está leyendo en un Kindle, en un dispositivo de esos donde la tinta se agrupa y se desagrupa. La persona, hay una que está leyendo, pero hay otro que está con sus aparatitos, sus audífonos, muy concentrado contra una pared. No sé qué está escuchando. Tal vez solo está escuchando música. Pero tal vez está escuchando un podcast, una historia. A lo mejor está recreando esa vieja tradición de escuchar una historia. Mamá, contame un cuento. Contámelo de vuelta. Esa parte no era igual. Contámela igual que como me la contaste la primera vez. Escuchar historias es una manera de leer. ¿La tecnología nos hace leer de otras maneras? Tal vez sí. Y en la tercera, que están todos mezclados, uno está leyendo, otro está anotando sus apuntes. Leer y escribir en tiempos digitales son actividades que se diluyen, se mezclan. Están mucho más mezcladas que en los principios de la educación o de la alfabetización, donde para nosotros era muy claro el momento de leer y el momento de escribir. El momento de escuchar la historia y el momento de reproducir la historia. Eso ya no sucede más. Porque ya no tenemos esos entornos de enseñanza tan limpios. No es tema de esta disertación, pero un primer entorno del oral, un segundo entorno de lo escrito, un tercer entorno de lo digital y en ese tercer entorno de lo digital, donde todo se mezcla, es donde estamos ahora parados. Ahora, a ver si este me sale. Fíjense, a ver un... Ocupá. Bueno, no importa, se los muestro de YouTube. Un tipo de libro. Se lo voy a bajar un poquito porque es muy fuerte. Está en inglés, pero no importa. Miren, esto supuestamente es un libro. Bueno, no supuestamente, es un libro. Es un libro donde los niños levantan la tableta e interactúan con el libro. Por ejemplo, sacuden y hacen caer las... Le gritan a los personajes, despierten. Y ahí se despiertan. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es solo leer? Es una lectura típica, digamos, igual que la que teníamos. Uy, me parece que cerré la presentación. Esperen, 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 esperen. Esto me pasa por tener... ¿La cerré o no? Porque no quiero sacar las notas estas del orador que las tenía por acá, por si alguien ya preguntó. A ver si alguien hizo algo. De paso vamos a chusmear. A ver si alguien contestó. ¡Ah, sí! Muy bien. Perfecto. Seguimos acá. Bueno, ese librito, el de Gugu, que cuando la nena o el nene lee, interactúa con el libro. ¿Es libro? ¿Es lectura? ¿Es video? ¿Es video lectura? ¿Esto de que cuando el nene sacude, las hojas caen, y si no sacude, las hojas no caen, es una especie de elige tu propia aventura, pero facilitado. Los libritos de elige tu propia aventura, ¿se los acuerdan? Díganme que sí. ¡Ay, qué poquito! Me siento muy anciana. Bueno, pero lo que... ...tu propia aventura, no leías a un punto, y el personaje, por ejemplo, decía, ¿qué quieres hacer? ¿Saltar por la ventana o salir por el pasillo? Y uno decía, salir por el pasillo, vete a la página 72. Y uno, súper obediente, pasaba sin leer y se iba a la página 72 porque había elegido salir por la ventana o por el pasillo. Estos libritos serían una especie de elige tu propia aventura, pero... ...respuesta al usuario, responsivo, ¿no? El que hace algo. Y entonces esto, también es leer, participar en la historia, es derivar la historia hacia otros lados. ¿Qué tanta libertad tenemos? No sé si esa imagen les recuerda o les hace pensar en algo, la radio vieja. Pero siempre me gusta contar el caso porque es muy paradigmático, acerca de cuando nosotros leemos, cuando nosotros preguntamos, cuando buscamos una respuesta, entendemos que lo que encontramos como respuesta es la verdad. Si estamos haciendo un trabajo de investigación y queremos ver las teorías de Freinet, buscamos en sitios web, porque de verdad ya no vamos a la biblioteca. Buscamos en la red, que la tenemos a mano, que la tenemos cargada, y creemos que lo que encontramos, o confiamos en que es verdad. ¿Esto fue siempre así? ¿Los emisores siempre fueron verdaderos? ¿Cuándo empezamos a desconfiar de los emisores? ¿Cuándo, en el momento que vemos una noticia, nos preguntamos quién dice esta noticia? Ahí empezamos a dudar. Esta imagen que tomé es para recrear el caso de la narración por radio en Estados Unidos de la guerra de los mundos. ¿Qué hicieron? Tomaron un texto, un texto literario, lo contaron en la radio de una manera muy enriquecida. ¿Enriquecida en qué sentido? Cuando decían, vienen los tanques, se escuchaba ruido de tanques. Cuando decían, va a hablar el presidente, se escuchaba la voz del que en ese momento era presidente. Entonces, narraron la historia de una invasión extraterrestre por radio. ¿Y qué hizo la gente pensando que la radio decía la verdad? Escapó corriendo. Mucha gente se fue de su casa, mucha gente se suicidó. Hay personas que tomaron las cosas y se fueron en sus autos. Otros salieron con las escopetas y les tiraron a los tanques de agua. Porque en la descripción de la radio decía que los extraterrestres tenían patas largas, de una forma cósmica. Y bueno, uy, mira, yo era un extraterrestre, era un tanque de agua. Desconocer hasta la propia realidad. ¿Por qué sucedió esto? Porque el modelo, el modelo de comunicación era broadcasting. Un emisor, muchos receptores. El emisor dice la verdad. Un libro, muchos lectores. El libro dice la verdad. Una voz autorizada, de quien sea, de un gurú, de quien sea, uno y un montón de seguidores. Ese dice la verdad. No sé si le suena un poco a la metáfora que se empieza a repetir en las redes. El gurú, el que tiene muchos seguidores, el que puso un video del BBVA con un capo de la educación, ese debe decir la verdad. ¿A quién le preguntamos, a quién escuchamos a eso? Yo siempre pienso, ¿qué pasaría si el día de hoy hacen una actividad parecida? Transmiten por radio o por radio y televisión, si ustedes quieren. La noticia de que estamos siendo invadidos por extraterrestres. Entonces nos describen, cuidado, que están llegando, entrando por la puerta del teatro de Belleville. Ustedes no entrarían en pánico. No entrarían. Ustedes harían, tal vez, esto. ¿En serio, extraterrestres? A ver. Ah, no, es una publicidad del dulce de leche. Ah, que están poniendo marcianitos para repartir dulce de leche. No creeríamos de entrada en ese único emisor. Chequeamos. Validamos. Preguntamos, sí. Seguimos preguntando. La respuesta nos satisface, ya no. Ya no del todo. Y nuestros chicos y jóvenes todavía más aún. La metáfora de Netflix. Tal vez muchos de ustedes sean usuarios de Netflix. En muy poco tiempo, esto de mirar televisión se transformó en consumir específicamente. Nos comentamos, nos ponemos de acuerdo. Decimos, ¿qué están mirando? Y así nos vamos transmitiendo, nos vamos compartiendo una información que sucede, que transcurre en una plataforma. Y esta plataforma, de alguna manera, antes de que le preguntemos, nos da una indicación. Ah, porque viste Merlita, recomiendo que veas Rita. Y como empieza dentro de nueve segundos, y bueno, me quedo. Ya está. El ecosistema de Netflix reacciona a la cantidad de usuarios que estamos dentro de él. Nuestros chicos, nuestros jóvenes, lo han hecho antes. Ya empezaron antes a hacerlo. Lo hicieron sobre todo con plataformas como YouTube. Que se transformó en una plataforma de música, que era al principio, al principio, en 2005, cuando YouTube empezó, una plataforma de videos musicales. Y ahora se transformó en una plataforma de tutoriales. De, me contestan lo que quiero saber. ¿Cómo se hace una lista de viñetas? ¿Cómo se hace un lemon pie? Esas cosas las puedo conseguir preguntándole a YouTube. Netflix y muchas otras plataformas se adelantan a nuestra pregunta. ¿De qué manera? Cultivando, buscando, organizando aquellos consumos que nosotros hicimos de una forma que creemos completamente libre. Puse la imagen y la idea de Netflix también para contarles una cosa muy, muy, muy personal. En mi casa somos tres. Entonces, cada uno tiene su usuario de Netflix y el otro es para prestarle a los amigos y a los vecinos y demás. Así que tenemos tres. Cada uno suyo. A mí me gusta ver las series de ciencia ficción y de zombies. A mi hijo le gustan las cosas de japonés. A mi hija le gusta ver series en portugués. Y bueno, cada uno tiene su perfil. En ese perfil de consumo uno responde preguntas sin darse cuenta. Y lo que le quería contar es esto. Un día mi hija viene muy indignada y ofendida y dice, ¿quién usó un usuario de Netflix? Y dice, no, no, cada uno usa el suyo. Y dice, me están jodiendo el algoritmo. Y dice, ¿algoritmo? A mí me sonó. Digo, ¿cuándo hace unos años atrás un joven se iba a dar cuenta de que detrás de sus búsquedas y de sus elecciones había un algoritmo? Y lo dijo de una forma muy brutal, ¿no? Con esa mala palabra. Pero en realidad lo que está viendo es que a aquellas interacciones a las que a ella le interesa que la red Netflix le responda, no tenían que ser interrumpidas por otras búsquedas, por otras preguntas. Porque si no, la red va a reaccionar ofreciéndole otras cosas. Creo que lo habíamos hecho a propósito con mi hijo y le habíamos visto la película de Boca. Porque ella es de Racing. Lo pusimos ahí y ni siquiera la vimos, pero de malos que somos. Esta investigación que hizo Carlos Escolari, es un argentino que vive hace varios años en Barcelona y trabaja para la Universidad de Pompeu Fabra, es muy reveladora. Es una investigación que le llevó cinco años completar sobre los consumos que hacen los jóvenes de los medios, los usos que hacen los adolescentes, sobre todo, y lo publica con el nombre de Alfabetismo Transmedia. Si ustedes buscan en la red el texto Alfabetismo Transmedia, Carlos Escolari, van a encontrar porque está publicado como en un libro blanco con unas conclusiones. ¿Qué es lo más interesante? Porque claro, a uno no le interesa ver el trabajo de los cinco años, uno quiere ver qué conclusiones sacaron. Hay algo muy atractivo en la presentación de los datos, porque lo que hicieron fue analizar el discurso de los jóvenes y los usos de los jóvenes y adolescentes de muchos países. Muchas entrevistas, muchos espacios de conversación durante cinco años para tener ese panorama. Hay algo que me pareció fascinante en las conclusiones de Escolari, y es que él en ningún momento habla de los jóvenes como nativos digitales. Él dice, nosotros descubrimos que entre los adolescentes entrevistados, estos miles, con estas miles de horas de chicos que eran youtubers, otros que eran jugadores, otros que eran consumidores. Lo que encontramos fue como estos tres perfiles, ¿no? Dice, usuarios casuales, usuarios aspiracionales y usuarios expertos. Se encuentra con jóvenes que usan las redes o los medios de manera casual y tienen ciertas habilidades. Otros que aspiran a ser más específicos en sus usos y tienen otras habilidades y competencias. Y otros que sí son expertos. Y algo muy interesante, el joven, el adolescente que es experto en un área, no sabe mucho de las otras. ¿Nos tendría que causar asombro esto? Yo digo que no. Pero en realidad, el discurso más adulto, más adultocéntrico, de los últimos años en torno a los chiquitos y de los jóvenes es, ay, ellos se manejan muy bien con la tecnología, yo no sé nada, pero ellos saben un montón, entonces yo les dejo porque ellos saben. No, no saben un montón. Investigan sobre lo que quieren y se vuelven expertos sobre lo que les apetece. Esta es mi alarma de que ya me pasé la mitad del tiempo. Y a ver si llegué a donde quería llegar. No, lo siento. Bueno, les recomiendo que lo busquen también, es Carlos Escolari con su alfabetismo transmedia. Hay muchas cosas interesantes para ver allí y si uno lo mira con ojos de docente, mucho más. Porque se encuentra, aunque bueno, lo que dicen los jóvenes es muy interesante. Las habilidades que tienen son muy interesantes. Esas nuevas habilidades, las habilidades blandas o las habilidades del siglo XXI, que no aparecen en ninguna de las pruebas estandarizadas, sí las tienen nuestros chicos y jóvenes. Lo que tenemos que ver es, de eso que saben hacer, qué podemos aprovechar, qué podemos llevar al aula, qué nos beneficiaría a nosotros como adultos de saber que los chicos tienen esas capacidades y talentos. Bueno, no me acuerdo cómo he enganchado con esto, pero lecturas accesibles tienen que ver con esto. Aparentemente, la tecnología digital mejora y actualiza y hace que nuestra capacidad lectora se amplíe. ¿Por qué? Porque tenemos a disponibilidad montones y millones de bits y bytes de información. Quizás algunos de ustedes sean de esos usuarios que cuando alguien publica en Facebook, aquí tienes 50 libros de Paulo Freire para descargarte. Uno se frota las manos como las moscas y dice ¡Ay, 50 libros de Paulo Freire! Me los descargo acá en mi carpeta de 10.000 cosas que nunca leeré. Sí, esa lectura es accesible. Y si no, me la guardo en un disquete. Ahora nadie guarda disquete, todo guardamos en un pendrive. Yo cuando escribía para una revista, para una revista de educación, nos hacían llevar las cosas en un zip drive, que supuestamente iba a ser el futuro de los medios de recordación digitales. El zip drive era como un disquete gordo. Y lo bueno era que entraban como 100 disquets ahí. ¡Epa! Como 100 disquets. Después vino el CD y entraban 600 disquets. Después vino el DVD y entraban 6 millones de disquets. Y después vino la nube. Y ya está. Entonces esas lecturas que estaban en disquets, en disquets blando o lo que fuera, o en zip, ya no son accesibles. Frente a esas lecturas, el libro de papel siempre será una lectura accesible. Por eso, muy importante que recordemos que además de descargarme los 50 libros de Paulo Freire y que nunca leere, tal vez tener un pedagogía de lo oprimido en la biblioteca sea una buena alternativa. Tal vez sea una buena idea. Ahora tenemos casi todo disponible de manera móvil. Aprovechemos la portabilidad. El leer y escribir son cosas que suceden en distintos entornos, en distintos ambientes, en ecosistemas. Y siempre han padecido o sufrido la mirada humana de cómo mejoramos y cómo lo hacemos más rápido. O va a recordar más, etcétera. Es el dispositivo que era para estudiar. Yo digo, ah, me hubiera venido bien en la época de la universidad cuando tenía muchos libros a la vez. Lo que hacía la rueda de libros era permitirle al lector tener varios libros abiertos y con un pedal ir pasándonos. Es una especie de computadora antigua, ¿no? Donde uno tenía las distintas pestañas, digamos, o pantallas abiertas ahí. El entorno en el que leemos va cambiando, ¿sí? Bueno, si me quedo en blanco la pantalla. Ah. Bueno, esto nada más para hacerles una analogía. Ahí más o menos estaba llegando a donde tenía que haber llegado. Las primeras producciones escritas, populares, digamos, no hablemos de las tabletas de arcilla o eso, las primeras producciones eran así en papiro, en rollos. ¿Cuál era la ventaja del rollo? Yo sabía, abría y sabía por dónde iba. Y sabía cuando enrollé de un lado y del otro cuánto había pasado y cuánto me faltaba. Tenía una visión total de la lectura de ese material. Luego vinieron los códices, donde el libro se plegaba. Bueno, parecido, como fueron los antecedentes del libro moderno, ¿sí? Cuando yo tenía los códices plegados de un lado, una cantidad de un lado, otra cantidad del otro, yo sabía, tenía la lectura total de a dónde iba a llegar, cuánto me faltaba, cuánto había avanzado. Algo parecido nos pasó luego con el libro de papel. Lo que tenemos ahora en este nuevo contexto es la metáfora de las ventanas, ¿no? Las ventanas dentro de nuestra computadora o de nuestro teléfono. Las ventanas condensan las tres formas de la lectura. El rollo, porque uno mira este pedacito en su pantalla y sabe que para abajo eso sigue y para arriba tal vez sigue. Y también tiene esto de, bueno, me paso a la otra pestaña o abro en una ventana nueva. Esta forma de la lectura desplegada en ventanas condensa de alguna manera las formas previas. La diferencia es que ahora no tengo, no sé dónde termino, no sé cuánto me falta. No sé si voy a ir dando clic y voy a terminar mirando un video de Peppa Pig. Porque fui pasando de un lado y una noticia, y miren el sapo más gordo del mundo, y voy a darle like a estos gatitos que aparecieron en Instagram, entonces ya me quedé en Instagram. No sé por dónde la lectura en medios digitales avanza y qué tanto avanza y a dónde me va a llevar. El libro como objeto cultural tardó tres siglos en popularizarse. Nosotros tenemos un poco la idea errada de que una vez que apareció la imprenta de tipos móviles todo el mundo tenía un manual capeluz para enseñarle a sus niños en la escuela. No, mis amigos, no fue así. No es que cuando la imprenta de tipos móviles apareció el libro se popularizó, sí, claro que se popularizó. 300 años tardó en popularizarse, en que todos tuvieran libros. El libro adquirió un carácter sagrado porque había pocos, porque los lectores eran pocos, porque había una única voz, el portavoz, el que leía el edicto del rey o la gula del papa o la noticia de que llegaba la inquisición al pueblo. Entonces, penitenciar chiste porque llegaba la inquisición. Pero había uno que leía, no eran todos los que leían. Tres siglos tardó el libro en pasar de ser un objeto sagrado a ser un objeto de consumo. La web, como tal, la red conectada de manera de lo que conocemos hoy como la World Wide Web, la web, que ahora nos parece tan habitual, tan normal, tan natural, tardó tres décadas en consolidarse hasta lo que es más o menos hoy. Y pasamos en estos modelos... Había pocos... ...a la compañía... ...a una web, digamos, de lectoescritura, donde muchos usuarios pudieron empezar a publicar. Nos hicimos nuestros blogs, pudimos, empezamos a poner nuestras voces, creímos en la democracia de Internet, en que todas las voces todas iban a estar escuchadas. Y luego llegamos a un tercer nivel donde ya las plataformas, las redes, se organizan más bien entre ellas y nosotros terminamos siendo un poco usuarios de esas plataformas, no con tanta libertad. Ya nos moldeamos y nos acomodamos. Pero siempre es que ahora nos vamos pasando de una red a la otra. Decimos, bueno, los jóvenes ya no usan Facebook, porque Facebook es la red de los viejos, de los padres, de los abuelos, que ponen fotos vergonzosas, que son chiquitos, etc. Entonces los jóvenes en Instagram, en Instagram o en Instagram, nos vamos enterando con un poco de demora, los educadores. Tampoco es necesario que nosotros corramos y que hagamos este proceso que al libro le llevó tres siglos, que a la web le llevó tres décadas. No hace falta que nosotros lo hagamos en tres semanas. No se preocupen. No hay que ser unos usuarios lectores y escritores y prosumidores fanáticos, pero sí hay que prestar atención al entorno, sí hay que prestar atención a estos cambios que suceden. Entonces ahora sí quiero compartir este video. Esto lo comentaré a mí. Tenía que dar a la mitad, pero seguirá un poco más tarde. Este me lo robé de una forma impura, impropia, de una serie de Netflix que se llama American Vandal. Y si bien muestra una perspectiva de unos jóvenes norteamericanos, me parece interesante que podamos verla, porque es de alguna manera la voz de estos jóvenes de una escuela. y que caracteriza de alguna manera a este nuevo estudiante que tenemos que vive muy conectado. No quiero decir permanentemente conectado, pero muy conectado. Entonces sí me gustaría compartir con ustedes este video. Gracias. 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 La forma escolar moderna. La forma decimonónica. La forma decimonónica. El modelo de escuela, tal como está planteado, es un modelo que no da para más, que hay que reactualizarlo, que hay que revisarlo, pero sabemos que eso lo tenemos que hacer sin dar por muerta la escuela. La tendencia de ese escolarizante, la tendencia de denigrar al docente de culpar al docente, de decirle que es por tu culpa. Es por tu culpa. Es por tu culpa. Es por tu culpa. En ese sentido porque son este tercer entorno donde nuestros chicos y chicas se mueven. La tercera razón es porque sabemos que es mucho más útil, mucho más apropiado, mucho más creativo trabajar con la tecnología en términos de integrar y potenciar que en términos de contraponer y resistir. Yo me puedo resistir todo lo que quieran a que los chicos miren en el celular las cosas, pero esto va a seguir sucediendo, va a pasar igual. Yo puedo decir no saquen fotos acá, no saquen la foto del pizarrón, mejor lo copian, pero alguno va a sacar la foto del pizarrón y se lo van a pasar por el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de resistir y contraponernos a eso, integrar y potenciar. ¿Quieren sacar la foto del pizarrón? Perfecto. Saquen la foto del pizarrón y luego, por favor, me mandan una copia. Les voy a decir que falta un concepto en la foto del pizarrón. El que descubra ese concepto tiene un puntino más. Aprovechen. Integrar y potenciar, no contraponer y resistir. Las alfabetizaciones clásicas se nutren ahora con las alfabetizaciones digitales y mediáticas. Hagamos eso. Los espacios, los tiempos, el tiempo del aula no termina cuando la clase termina, porque se expande en otros entornos. Aprovechemos eso, hagamos de eso integración y potenciación. Y por último, es necesario incorporar las tecnologías porque nosotros somos personas con ojos y con oídos. Miramos de eso. ¿De qué nos sirve como educadoras, como educadores? Nos sirve para detectar tendencias, para descubrir lo que se viene, para mirar aquellas cosas que serían útiles en mi contexto. Si yo no tomo posicionamiento, lo que hago es una acción ciega. Voy por ahí porque no dice el mercado. Compro. Compro esto porque me lo dijo la editorial X. Y nosotros tenemos la necesidad y también la responsabilidad como docentes de mirar, ver, elegir. Hay una tendencia que todo el mundo está hablando de ella. ¿Cómo hago? ¿Me subo a la ola y nada más? O analizo. Soy crítico. Las tecnologías también necesitan de docentes muy críticos. Entonces yo les recomiendo, les sugiero, les pido que recuperemos un poco la pedagogía de la pregunta. Freire hablaba de esto, de que tenemos que recuperar el don de preguntar, el talento de preguntar. No solo tenemos que dar respuestas. Ya no estamos más para dar alguna respuesta. Hay respuestas que cambian tanto que es mejor, con sus cuadras y revisarlas todo el mundo. Pero si yo les voy a recuperar una pedagogía de la buena pregunta, ¿cómo hacemos una buena pregunta? A ver, si lo tienen que hacer, no tenemos que hacer una buena pregunta. ¿Va a ver con un millón de respuestas? ¿Cuál es el millón de respuestas? ¿Cuál es el millón de respuestas? ¿Cuál es el millón de personas que contestaron eso? ¿Me coge lo que hizo? Lo que necesito es una buena pregunta. Por el caso del hijo de un colega chileno, les pedía a sus alumnos que busquen la peor versión del hijo. No le decía quién escribió el hijo. En qué año, 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 en qué año. Búsquenme la peor versión del hijo de José para mañana. Y luego, ¿por qué es la peor versión? ¿Por qué es la peor versión? ¿Por qué está mal? ¿De dónde salió? Entonces, bueno, recuperar un poco la pedagogía de la pregunta y sacarnos un poco encima las culpas, ¿no? Creo que hay una tendencia muy grande de los adultos de culpabilizarnos por no llegar a tiempo con las tecnologías, por estar atrasados, por no entender. Esa culpa muchas veces se transforma en disculpa, ¿no? O me eximo de esto porque como yo soy grande... Entonces, bueno, como los veo muy quietitos, y este congreso tenía una parte aeróbica, no sé si se los dijeron. ¿No le dijeron? ¿Pero dónde está Tomás? Tomás, no era que les ibas a avisar. Qué vergüenza. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo les voy a pedir que ustedes me acompañen un poquito con una parte aeróbica para cerrar esta charla. Bueno, la parte aeróbica es... Vamos a sacarnos un poquito esas culpas y vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿sí? ¿Se pueden poner de pie? Dejen sus cuadernos, ahora no van a notar nada. No escapen, no escapen. No huyan. ¿Ya está? Muy bien. Ahí está. Entonces vamos a hacer cuatro movimientos. Voy a tener que dejar el micrófono acá porque si no es así. El primero. De nuevo. Muy bien. El segundo. El segundo. Váyanse todos para el mismo lado. Bueno, va de vuelta. Uno. Dos. El tercero. Y el cuarto. Vamos de vuelta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Creo que va a salir genial, ¿eh? No se sienten. Vamos a ver si nos podemos sacar las culpas de encima. Y ustedes me van siguiendo, ¿eh? A ver los que vieron la serie de Luis Miguel. Vamos, vamos. Vamos, sigan. No sé qué está pasando, no puedo entender. Mis clases son geniales, como ayer. Pero ellos no me miran, pero ellos no me atienden. Ellos tan solo piensan en los likes. No culpes, no culpes a las redes, no culpes al smartphone, no culpes al millenial, es hora de hacer algo. Muy bien, y ahora sí. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer porque a mí no me capacitaron. Yo no sé, yo no sé, pero algo tengo que hacer. Y a ver, ¿qué puedo hacer? No culpes a las redes. No culpes al smartphone. No culpes al millenial. Es hora de hacer algo. ¡Una más! No culpes a las redes. No culpes al smartphone. No culpes al millenial. Es hora de hacer algo. ¡Ahí, a ver! ¡Redes! Es más o menos. Millenial. Algo. Muy bien. Muy bien. Pero muy, 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 muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hijo estudia audiovisión y cuando le dije que iba a hacer eso a su mamá, ¡por favor! Te pido perdón a Michael Jackson, que es el autor original, y a Luis Miguel, que lo puso de moda. Bueno, entonces al principio puse que me perdonen Michael Jackson y Luis Miguel. Bueno, pero sí es interesante. Nos movemos un poco, nos alegramos un poco, ¿no? Esto también hacen las tecnologías. Yo tomé una música de un lado, le saqué el audio, lo puse en un video. Me resultó fácil hacerlo porque tengo algunas habilidades. Si no me hubiera resultado fácil, ¿qué podría hacer? Bueno, preguntarle a alguien, pedir ayuda, a cualquiera menos a tu propio hijo, pero poder pedirle ayuda a otras personas. ¿Qué quiero decir con es hora de hacer algo? Que nosotros, frente a esta profusión, frente a esta movida que aparece en nuestras aulas, en nuestros patios, en nuestras direcciones, en nuestras secretarías, en nuestras sedes de inspección, en nuestras casas, tenemos que poder hacer algo. Una de las recomendaciones que más me gusta dar es que trabajen con otros. Aprender en red es algo que nos permiten ahora también las tecnologías digitales potenciar. Yo siempre podía hablar con la maestra de al lado, con la del otro primero, con la del otro segundo, con el otro profe de educación física para ver qué está haciendo. Ahora, esa posibilidad se expande, porque puedo mirar qué están haciendo en otra provincia, en otro país, puedo descargarme el material, puedo conectarme con alguien. De hecho, muchas de las cosas que puse en esta presentación son de otras personas, en algunos casos muy puntuales, como la de Carlos o la que voy a mostrar ahora. A mí me encanta poder a través de las redes decirle, voy a usar este tema tuyo, ¿está bien? Sí, no hay problema. Bueno, a Luis Miguel no le pedí porque no me iba a dar permiso, y a Michael Jackson está muerto. Pero sí que es interesante que podamos aprender con otros, aprender y enseñar con otros. Estas preguntas, simplemente que las dejo acá, que son de un artículo de Cristóbal Suárez, también se los recomiendo a Cristóbal Suárez que lo sigan en las redes. Entonces, él escribió un libro llamado Pedagogía Red, y él habla de lo que necesitamos es más pedagogía, que es verdad, lo que necesitamos es más pedagogía, no más tecnología. Tecnología tenemos, la tecnología nos ayuda un montón, tenemos que ir metiéndonos, buscando, eligiendo lo que nos gusta, pero la pedagogía es lo que vertebra todo esto. Entonces, él se pregunta, ¿por qué aprender en red? ¿Qué aprender en la red? ¿Qué cosa tendría que aprender en la red? ¿Cómo aprender? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la mejor metodología? Porque de pronto nos sentimos inundados por temas, datos, conocimientos. ¿Qué tengo que aprender? Hace unos años atrás, cuando se hablaba de tecnología, nos decían, no, te tenés que tomar un curso de Word, Excel, PowerPoint. Dicen, ay, a mí me gusta primero el PowerPoint. Bueno, Word primero, Excel después, pero yo soy de filosofía, Excel. Bueno, PowerPoint venía al final. Después hicieron Word, Excel, PowerPoint, Internet. Era el curso. Hoy nos encontramos que el cómo aprender y el qué aprender es mucho más amigable. Y yo puedo elegir, no, me voy a hacer un curso del Instituto Intef de España, que es gratuito, sobre diseño visual, porque soy profe de arte, me gusta ver cosas visuales en entornos digitales. ¿Por qué tengo que aprender Excel? No tengo que aprender Excel, de hecho. ¿Dónde? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Dónde aprendemos en red? ¿En qué redes nos conectamos? ¿De qué queremos ser parte? ¿Con quiénes queremos conectarnos, no? ¿Cómo valorar eso que aprendemos en la red? Que tiene que ver con una de nuestras cuestiones más amadas en la educación, que es la evaluación. Y, por último, la pregunta de ¿con quién quiero aprender? Creo que es muy, muy interesante, cuando uno piensa en aprender en red, que al aprender en red siempre implica aprender con otros y de otros. Y todas las preposiciones que se les ocurran, aprender de uno hacia los otros, aprender para los otros, aprender con los otros. Que el otro puede ser una persona recién llegada a la escuela, que tiene menos experiencia que yo. Que el otro puede ser mi supervisor, que tiene un montón de años de escuela y me sabe decir un dato. El aprender en red significa también poner en valor a aquellas personas que tal vez no son tan digitales. Y entonces ahí, esto de es hora de hacer algo, tiene que ver con empezar por hacer algo. Tómense, 10 minutos por día para hacer algo con tecnologías digitales resolviendo un problema. Miren cómo es el consejo, se los repito. 10 minutos por día haciendo algo con tecnologías digitales que les resuelva un problema. No algo que ya saben hacer. No subir fotos al Facebook, eso ya saben hacer. Resuelvan un problema que no sabía. ¿Cómo le quito la etiqueta a mi hijo que se ofendió porque puse su foto? Aprendo eso. ¿Cómo genero un grupo de WhatsApp y cierro las notificaciones a tal persona? Mejor uso Telegram. Telegram es otra herramienta. Bueno, me aprendo esa. 10 minutos por día. Y aprendan con otros. Empiecen por hacer algo. Seguro que van a poder hacer algo y ir ganando habilidades y ir ganando confianza. Entonces empiecen por hacer algo con confianza. Y si tienen miedo, háganlo con miedo. Pero háganlo. Gracias. ¿Nos ponemos más acá? ¿Nos ponemos más acá? ¿Nos ponemos más acá? ¿Nos transforma y somete a una constante superación? El arte es el guapo que habla al alma de esposo. La escultura Patricia Pérez y Loni, de la cara de artista de la ciudad de Córdoba, ha diseñado el tercer reje para nuestro congreso, la estatusia para la revolución. ¡Ay, qué bueno! Parece un vasajamín. Bueno, muchas gracias. ¿Hacemos fotos o qué? Le damos un aplauso a la licenciada Tierra de Sáenz. Bueno, muchas gracias. Che, qué divino. Que va a la licenciada Tierra de Sáenz. Por completo. No, puedes În Teruque. Que va a la licenciada Tierra.